Trabajando 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 Ya estas Si, ya te vi Trabajando Trabajando Oye, pero seguro que es para Televisa Porque en el canal 7 no pasa Ale Osea que si salen, pero este nadie lo ve Desde Osea que ahorita Estoy en el calentamiento de los musculos Y esta es la posición del contribuyente Y mañana, voy por Valigoro Que al cabo de los musculos le tengo que dar una fuertecita al periférico Y asi sirve que tu me das preguntando Sale Mi patria mexicana Y la mujer